Ahora está con nosotros Víctor Campos, director ejecutivo del Centro Humboldt, organización que se pronunció sobre el daño ambiental ocasionado por el derrame de petróleo ocurrido en los tanques de almacenamiento de la empresa Puma Energy en Puerto Sandino. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pero antes, estamos viendo en estos momentos las imágenes de la zona aledaña a los tanques de Puma Energy, recabadas hoy por el equipo de esta noche y confidencial compuesto por mis colegas Maynor Salazar, Carlos Herrera y Ricardo Salgado. Como se aprecia, esto es lo que queda después de que los bomberos lograron extinguir el fuego en los tanques almacenadores de petróleo de esta empresa. Veamos lo que dijeron pobladores de la zona del desastre a nuestros periodistas que hace pocas horas regresaron de Puerto Sandino. Nervioso, yo no había para dónde coger, mi gente también, mi nieto, todo. Porque esto nunca se había visto. Después de eso, a los otros lados, en las otras calles, de aquel lado, no velaron por la gente. Ellos solo salieron propios. Nadie apoyó a nadie ahí. Nadie, nadie. Hay agua, hay alimentos, hay cosas que se podían quemar. Pero nadie entró a decir, Jesús te valga, salgan, porque les puede pasar algo. Nada, nada, nada. Decían que no había, pues que era una cosa leve. Yo me evacué de mi padre por propia cuenta. Y la mayoría de la gente se evacuó por su propia cuenta. Si tenía uno dinero, salía, porque nadie nos dio un medio de transporte. Tras ocurrir semejante desastre natural provocado, considero yo por el ser humano, nadie, nadie, ni siquiera un miembro de la empresa Puma, como ningún dirigente del gabinete de gobierno, no salió a hacer frente a la situación y explicarnos qué es lo que estaba pasando, qué medidas teníamos que tomar, a dónde íbamos a ir o qué hacer. Y ahora se están lavando las manos. ¿Qué es lo que están diciendo ellos? Que dicen que no era necesario evacuarse, que el escándalo lo hicimos nosotros. No entiendo por qué cuando uno de los mismos dirigentes del gobierno salió por la calle principal en su vehículo gritando que evacuáramos, porque el fuego venía sobre nosotros. ¿Ocurre esta explosión de los tanques y luego lo que ustedes han llamado un derrame de petróleo? ¿De qué magnitud es este evento? Mira, la información que nosotros tenemos es producto de una visita de campo que realizamos el día viernes. Como se sabe, hay restricciones de acceso al área y realmente no pudimos obtener toda la información que hubiéramos deseado. Lo que nosotros pudimos observar en el campo es un área de un poco más de un kilómetro cuadrado, de agua en la zona de Manglares, que está con petróleo. Y vimos faunas, cangrejos, tortugas, etcétera, de que estaban totalmente impregnados de petróleo. Esto fue más o menos a las 2 de la tarde, cuando la marea está baja aún. Y después, indiscutiblemente, ese petróleo se movió con el vaivén de la marea. Nos hace suponer que ese petróleo llegó al mar. Hemos tenido confirmación de que efectivamente hay trazas importantes en el mar, pero no necesariamente una pluma de contaminación del estilo más clásico, digamos, sino de que llegó una parte de este petróleo al mar y que hay una contaminación que hay que terminar de verificarla y cuantificarla para poder entrar en un proceso de limpieza y remediación. ¿Qué impacto tendrá esto para la fauna local y para los pescadores de la zona este hecho? Mira, hay básicamente dos actividades económicas más impactadas. Por un lado está el tema de la pesca. Ahí hay una planta industrial de acopio de pescado y hay acopios artesanales también. La nube de gases que se extendió hacia el mar, hacia el océano, esta indiscutiblemente ha calentado un tanto más la superficie y todavía no sabemos las repercusiones que va a tener en el desplazamiento de los bancos de peces y la afectación directa que va a tener sobre los pescadores artesanales e industriales. Además ha caído una cantidad importante de hollín, de petróleo mal quemado, que se ha depositado en un ángulo más o menos de 90 grados desde los tanques y un poco más, donde hay afectaciones también en la parte de la superficie continental pero también en la superficie marítima. Todavía no se termina de cuantificar ni se está, no creo que nadie esté en la posibilidad en este momento de decir de cuál va a ser la afectación esta sobre el comportamiento de los bancos de peces en esta zona del Pacífico. De forma preliminar ustedes han advertido que podría haber afectaciones hacia especies que están en peligro, como son el caso de las tortugas torita, paslama y tora. Sí, particularmente con la tortuga torita, este es un sitio especial de anidamiento en esta parte, en esta zona, en esta época del año también, es cuando se dan estos procesos. Esta está en el grupo de vulnerables de la lista de la UICN y la tora que está en la lista de peligro de extensión. Efectivamente, digamos, el derrame que cayó sobre el manglar propiamente, esto tiene un impacto directo sobre las especies de flora y fauna que se encuentran ahí. Entre lo que nosotros detectamos, de acuerdo a la literatura especializada, es de que hay aproximadamente 66 especies que conviven en estos manglares. que para esta zona, digamos, va a tener un impacto directo porque el petróleo está ahí presente. Y por otro lado, esto está diluyéndose, está yéndose y se está ampliando en área hacia el mar. Entiendo que han comenzado a poner algunas barreras de contención, pero todavía no sabemos exactamente la superficie total afectada, que será parte de lo que tendrá que cuantificarse por parte de la empresa bajo la dirección de conducción de las autoridades de gobierno. Una vez que ocurren este tipo de hechos, de desastres, ¿cuánto tiempo tarda la zona en recuperarse? Es decir, ¿por cuánto tiempo va a estar el combustible que se quemó, el combustible que se derramó en el subsuelo y en el agua? Sí, es variable. Mira, en el caso de los hidrocarburos, cada hidrocarburos es distinto, porque no todos los hidrocarburos tienen la misma composición química. O sea, todos son compuestos de hidrógeno y carbono, pero varía de uno a otro. Entonces es difícil, digamos, hablar de un hidrocarburo típico. Y el tiempo que tarda la recuperación está en dependencia un tanto de los volúmenes de hidrocarburos que hayan entrado en contacto con el agua o con el suelo o con las distintas especies. Normalmente lo que se hace en este tipo de casos es limpiar lo que está de hidrocarburos y se pueda limpiar directamente y que es visible sobre la superficie. Y posteriormente se hace un estudio de más profundidad, donde se identifica, digamos, los componentes activos que los hidrocarburos han dejado sobre el agua o sobre el suelo o sobre las plantas y animales. Es variable, depende de los volúmenes y del tipo de hidrocarburos y de químicos que estén presentes en ese hidrocarburo que se derramó. ¿Qué demuestra este hecho? ¿Está Nicaragua, están las autoridades ambientales nicaragüenses preparadas para enfrentarse a este tipo de situaciones o incluso situaciones peores que tengan que ver con mayores derrames de combustible? Mira, nosotros hay que estar claros de que esa parte del territorio nicaragüense es la terminal petrolera de Nicaragua. No es la primera vez que ocurren accidentes o incidentes de este tipo. En el año 2006 se dio el derrame que se dio al estero Las Coyundas, Cobano Las Coyundas, donde en ese tiempo esta misma empresa, pero bajo otra razón social que era la ESO, se contaminó este estero. Incluso hubo un juicio abierto en León en seguimiento por las responsabilidades que este evento traía. En un par de oportunidades ha habido problemas con el oleoducto y ahora tenemos este que ha sido, digamos, el más grande que ha ocurrido. Nosotros la lección que sacamos es de que se creció los volúmenes que se han estado manejando de petróleo en el país, ha crecido la economía, ha crecido la demanda y por supuesto ha crecido los volúmenes de petróleo que se están procesando. Y sin embargo no vemos una correspondencia con el crecimiento proporcional que debe de tener en términos de normas de seguridad y de los equipamientos necesarios para poder enfrentar este tipo de derrame. Yo creo que queda claro, queda en evidencia, de que el país no está preparado para el manejo de este tipo de eventos como el que se presentó. ¿Y cuál es la responsabilidad de Puma Energy en este caso? Bueno, en Nicaragua hay un principio que el que contamina paga. Yo creo que aquí hay una responsabilidad para enfrentar ahora las consecuencias de este evento. Hay una responsabilidad compartida entre las autoridades de gobierno y la empresa. A nosotros nos parece que el Ministerio del Ambiente tiene que actuar con prontitud y sacar la resolución administrativa que corresponde, donde establece, digamos, las acciones correctivas que se deberían de tomar de manera inmediata. Por otro lado, creemos que la Procuraduría General de la República, a través de la Procuraduría Ambiental, como abogado del Estado, debe de velar por ese patrimonio natural, el patrimonio natural del Estado nicaragüense, que debe de preservarlo, pero además debe de cobrar los pasivos ambientales que este evento va a dejar. Y la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Ambiental, creemos nosotros que debería de actuar y abrir un proceso de investigación para deslindar responsabilidades y poder establecer las que correspondan a los distintos agentes que intervinieron en este evento. ¿Cómo se calcula de forma económica el daño que puede generar, o la magnitud del daño que puede generar un hecho como lo ocurrido en Puerto Sandino? Mira, siempre es polémico, porque hay un planteamiento que dice, mira, eso no tiene valor. ¿Qué valor tiene la vida? ¿Qué valor tiene un manglar? ¿Cuándo son ecosistemas que sirven a la estabilidad ecológica, digamos, de parte importante del territorio nacional? Sin embargo, hay otros que efectivamente se atreven a poner precio. En este caso, todavía, digamos, creo que es muy prematuro para poder calcular en términos, más allá de lo que en términos de infraestructura y de productos se perdió, que son varios millones de dólares, pero en términos de los costos monetarios de la cubota de ambiente que este evento sacrificó, todavía es algo que está por cuantificarse y es algo por lo cual la empresa tendrá que responder ante las autoridades nacionales, o debería de responder a las autoridades nacionales y al Estado Nacional. ¿Hay algún papel que juegan los ciudadanos? En este caso, estamos hablando de una empresa privada, estamos hablando de las instituciones del Estado como el Marena, la Procuraduría Ambiental, pero ¿el ciudadano puede hacer algo? Mira, yo creo que efectivamente la participación ciudadana es muy importante. Yo creo que en dependencia de la magnitud de esto, las poblaciones pueden manifestarse en términos de participar en la limpieza de esto. Creo que lo más importante es restablecer las condiciones ambientales en el menor tiempo posible. Creo que movimientos ciudadanos, como han actuado en otras oportunidades para reforestar estanzuelas, como para la alimentación de monos en ribas, etc. Creo que hay una oportunidad para una acción de este tipo, y además para que puedan avisar de cosas y de contaminaciones que estén sobre la parte de la costa. Y me parece que también el demandar una normativa más acorde con las condiciones actuales del país y con el manejo de hidrocarburos también y los volúmenes que estamos moviendo en el país ahora. Ustedes hablaron en su informe preliminar de que debería de hacerse un plan de remediación a la mayor brevedad. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los elementos que deben de tomar en cuenta las autoridades? Sí. Decía que uno es el evento mismo, otro es la limpieza, que es lo que está a la vista, que se puede limpiar y recoger. Y lo otro es una fase de estudio donde se identifica ya los elementos químicos que quedaron en el ambiente y que están siendo perjudiciales. Eso trae después un proceso de remediación, que hay varias técnicas para eso, ¿verdad? Hay recogerlo directamente con aparatos especiales como skinner, como solventes, como distintas metodologías para poderlo hacer y eso esté en dependencia de los elementos químicos y la difusión que de ellos se pueda encontrar. ¿Tenemos la capacidad técnica para hacerlo? Hay cierta capacidad técnica en el país, pero realmente nuestras capacidades son limitadas. Entendemos que van a venir empresas transnacionales a empresas que se dedican a esto para tratar de elaborar estos planes de remediación. Es importante mencionar que las autoridades nacionales deben de dar el seguimiento debido a esto. Recordemos el caso de la Texaco Parque Industrial, esa que está en la entrada de la unidad de propósito que sigue cerrada aún, ahí se derramaron 5.300 galones de gasolina super y aunque se inició un plan de remediación, nadie supo si se concluyó. Aunque la estación no se ha abierto, nadie sabe efectivamente si se le van a recuperar las 5.300 galones de gasolina que estaban tratando de recuperar del acuífero más importante de Nicaragua. Esperamos que en este caso eso no ocurra. Nosotros esperamos que se maneje con mayor transparencia la información con respecto a este caso, que permitan el acceso no solo de las empresas que están contratando la empresa que provocó o la empresa propietaria de esos tanques, sino que también abran para que universidades, instituciones y quienes tenemos algunas capacidades técnicas, podamos ir al sitio y poder aportar sobre las mejores posibilidades para lograr una remediación en el menor tiempo posible. Y medios de comunicación, porque al final la población necesita saber lo que ha ocurrido. Por supuesto, creo que el papel de los medios de comunicación ha sido fundamental. Digamos, como se pudo ver, se manejó los primeros días únicamente como que había solo la nube de humo y los gases era lo que realmente estaba causando un impacto al ambiente. Se logró demostrar que no, pero en términos de minutos, segundos, digamos, se supo de que había un derrame. Y esto fue a pesar de la voluntad de las autoridades de gobierno que limitaron el acceso a la zona. Esperamos de que las autoridades de gobierno y la empresa abran las puertas para que la ciudadanía, los medios de comunicación y todo podamos estar informados de qué es lo que verdaderamente está pasando en esta zona. Y que Puma Energy rompa el silencio, porque inmediatamente ocurrido los primeros hechos, que se habló del incendio de los tanques de almacenamiento, la empresa emitió comunicados, los medios de comunicación, pero hasta ahora ha permanecido callada. Sí, nosotros estuvimos atentos, vimos de que en uno de los comunicados se decía que no había daño más allá de los límites de su propiedad, lo cual no es cierto. Digamos, a estas alturas está más que claro de que hay daños ambientales más allá de los límites de su propiedad. Y creo que ahora deberá de haber una investigación que verdaderamente pueda establecer las causas verdaderas de este siniestro y que tomemos las medidas correspondientes, el país tome las medidas correspondientes para hacer una actualización de las normas técnicas para el manejo de este tipo de sustancias y que podamos también tener de cierta manera cierto control social sobre el manejo de este tipo de sustancias tan peligrosas de que pueden ocurrir un desastre como efectivamente ha ocurrido en este caso. Perfecto. Muchas gracias, Víctor, por estar con nosotros en el programa. Víctor, por estar con nosotros en el programa.